Bueno, ya que estás acá, pregunta. Las papas fritas, ¿están marcadas? Sí. ¡Oh! Están pre-marcadas, sí. Qué feo. ¿Qué es lo que te digo? Las milanesas, ¿se hacen en el momento? Sí. ¿Y las de horno tardan más por eso? Exactamente. El aceite lo pasan por un colador y lo vuelven a usar. Claro, sí. Eso es re-cancerígeno. Sépanlo. Es re-cancerígeno. Nunca viste la... Bueno, tampoco... Nunca hay que comer frito en un restaurante. Bueno, tampoco le he dicho a más pobre la gente de la mar y no... No, 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 no es la única. No, 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 no es la única. Cada canto. Esperen que está con el móvil que está Tommy Dentes. Yo tenía negro. Teníamos un canje con la mar y... Teníamos un canje con la mar y...